Bien, ya otra familia son los facilitadores cognitivos. Estos son mucho más actuales, más alternativos, principalmente los inhibidores de la cetilconisterasa, que hace que la cetilcolina esté más tiempo presente. Se usan muy bien en Alzheimer. Por lo general acompañan las terapias cognitivas del Alzheimer para tratar de paliar un poco el deterioro cognitivo. Hay algunos estudios como este que pueden llegar a ser útiles también para problemas de desarrollo cognitivo, principalmente de discapacidad cognitiva, intelectual, problemas de memoria. Pero esto está en ensayos, en ensayos clínicos, en desarrollo todavía. Es muy poco lo que se conoce todavía de estos. Por ejemplo, la ribastigmina, que es uno de los que más se usa también para el Alzheimer. Hay una miscelánea, varios, como por ejemplo la ocitocina intranasal, o exógena. Se está utilizando actualmente mucho para el tratamiento de trastornos del espectro autista, trastornos de personalidad, por ejemplo, limítrofe. Los opiáceos para el tratamiento del dolor, los canabinoides para el tratamiento del dolor, de las epilepsias, del cáncer, con todo lo que ya hemos hablado del problema de la mercadeo del canabinoide, que no es la marihuana como tal. Algunos psicodélicos se han usado típicamente en la historia, como el LSD, por ejemplo, para tratar trastornos de ánimo. Actualmente hay varios, varios, varios artículos que han comenzado a mostrar efectos muy positivos del LSD sobre el tratamiento de los trastornos de ánimo. Y también de plantas psicodélicas, como el IAG, como el peyote, en tratamientos de trastorno de ánimo, de ansiedad, y en algunos casos como facilitadores terapéuticos. Entonces se habla incluso por muchos psiquiatras y psicólogos que debería permitirse el uso, por ejemplo, de psicodélicos o incluso hasta de éstasis durante la terapia para tener efectos mucho más potentes. Esas son discusiones que están ahí. También el éstasis tiene grandes efectos secundarios. El LSD también, las plantas un poquito menos. Igual esto pues no está tan estudiado, no está tan bien controlado. Simplemente se los muestro porque están ahí. Con la oxitocina inhalada, hay de todo. En realidad hay de todo. Hay publicaciones que la apoyan, publicaciones que no la apoyan. En realidad es difícil que la oxitocina inhalada tenga efecto porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por más fuerza que le hagan a las publicaciones, esta molécula es muy grande para que llegue al cerebro a través de la nariz. Y la sangre tampoco. Pero pues no sé, o sea, hay muchas publicaciones que dicen que sí. Hay que revisar bien como los conflictos de intereses. Entonces, la teoría está. Esta revisión del 2018 que está en Nature Reviews Neuroscience es muy buena. Y en última lo que dices, miren, en realidad no debe ser usada sola como ninguno de estos. O sea, no reemplazan la terapia cognitiva, ni la terapia psicológica, ni educativa. Sí, puede usarse como un complemento, ya que no hay muchos efectos colaterales. Y tal vez, para lo que sí puede servir, a lo sumo lo que dicen en esta revisión como de 100 trabajos, es, miren, lo que encontramos que sí hay evidencias que tal vez puede servir es para disminuir los comportamientos repetitivos. No mejora la teoría de la mente, no mejora el contacto visual, no mejora los problemas de comunicación, pero tal vez lo que sí puede llegar a mejorar es esto. Pero igual hay que estudiar más. Es todo lo que se dice. ¿Sí? Bueno, yo creo que con esto damos por cerrado esta parte de psicofarmacología. Este viaje rapidito de psicofarmacología. En últimas, es el objetivo de esto, no es tanto que ustedes se vuelvan ni médicos ni psiquiatras, es un poco más que conocieran como el panorama de las discusiones que se dan en torno a diferentes psicofármacos, con cuáles podrían ser sus mecanismos de acción, los usos principales, los efectos colaterales, para que cuando los vean en sus ámbitos de trabajo, pues, estén un poco más orientados. Igual, sobre todo esto, pues, hay gran cantidad de literatura. Creo que yo en la carpeta les dejé, creo que, algunos libros de psicofarmacología infantil que pueden revisar para tener mayor detalle sobre lo que quieran profundizar. Pero ya, pues, profundizan estos aspectos, se vuelve una discusión un poco más biomédica que tal vez a muchos no les va a servir tanto. Algunas recomendaciones, esto es un libro muy bueno de psicofarmacología infantil sobre el uso de psicofármacos en la escuela. Entonces, siempre contar, pues, con equipos interdisciplinares, que ya de ahí entramos en pérdidas porque es difícil llegar a esos equipos en algunos ambientes, principalmente de bajos niveles socioeconómicos. Tanto tratar de pensarse muy bien el tipo de fármaco, ¿sí? No pensarlo para el diagnóstico, o sea, no pensar el fármaco para el diagnóstico, sino más para el perfil cognitivo o afectivo, ¿sí? O sea, no ser como que, mire, el niño tiene TDAH psicostimulante, sino pensar un poco más en los síntomas, en la persona, en su contexto, en la familia y en el perfil como de atención, de los subtipos de atención, de los subtipos de memoria, del funcionamiento conductual, para ver si eso sí le va a servir, ¿no? Siempre, pues, y esto, pues, discutirlo como en una junta médica, ¿no? O sea, no es simplemente que el médico lo vea solito, sino que pueda el educador, el psicólogo y el médico sentarse en una mesa a discutir estos aspectos. Claro, acá también hay una barrera enorme y es como las clases que hay de profesionales, ¿no? O sea, la clasificación de los subtipos, muchas veces, es difícil que un neuropediatra se siente media hora hablar sobre un paciente con el profesor, ¿sí? Porque, pues, muchas veces, como hay barreras espaciales, hay barreras también de, pues, les digo, jerarquías de profesiones, pero esto sería lo ideal, ¿sí? Estar informando y educando permanentemente a la familia sobre el uso de los medicamentos, el tiempo de los medicamentos, o sea, el tiempo de uso que no puede ser indefinido, sobre el complemento con otras terapias y trabajar un poco en la herencia porque algo que puede afectar muchísimo el efecto de los medicamentos es como la falta de continuidad, ¿no? Si se inicia, pues, que se mantengan las dosis controladas y no que unos días se dé, otros días no, que se suspenda, que, ¿sí? Esa herencia al medicamento y esto puede afectar también muchísimo la salud de los bebés, de los bebés, de los niños y los resultados, ¿no? Bien, preguntas, muchachos, dejemos esto hasta acá.